En la asamblea de Blooming los dirigentes informaron que resolvieron el tema del remate luego de llegar a un acuerdo con la cooperativa, a quien le cancelaron 100 mil dólares en efectivo. El resto ingresará como oficio. Hemos cedido un espacio en nuestra polera por cuatro años. De cara al partido ante Sport Boy quedó confirmado el retorno al equipo titular de Henry Alaka. Quien se recuperó de su lesión pero prefiere no arriesgar es Hugo Vargas. Por ahí es un poco arriesgado jugar mañana, jugar el domingo, entonces si hay una pretemporada que está cerca. Más allá de todas las especulaciones que hablan de un incentivo económico para ganar, los celestes manifestaron que intentarán aguarle la fiesta a los azules. ¿S Sport Boy dará la vuelta en el tabuche? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que nos la dé. Somos profesionales, no queremos que ningún equipo dé la vuelta a nuestro estadio y vamos a hacer todo lo posible para que los tres puntos sean nuestros.